El delantero Patrick Schick, autor de los dos goles ante Escocia que dieron la primera victoria en la Eurocopa de la República Checa, desveló que observó al portero local en varios momentos del partido hasta que pudo marcar desde el centro del campo. Vi varias veces al portero fuera de la portería, me di cuenta ya en la primera parte y esperé a que llegara el momento oportuno. Vi dónde estaba el meta, recibí el balón y disparé a gol, comentó el atacante del Bayer Leverkusen, elegido el mejor jugador del encuentro disputado en Glasgow. Schick se mostró feliz por el triunfo que acerca la República Checa a la segunda fase de la Eurocopa. Es difícil jugar contra nosotros, tenemos muchos jugadores que trabajan muy duro. Escocia era un rival muy complicado, pero estábamos preparados para su forma de jugar y su táctica, añadió Schick, autor del mejor gol. Hasta el momento en la Eurocopa.